La semana pasada terminamos hablando sobre la dimisión de Íñigo Errejón y los casos que empezaban a despuntar. A lo largo del fin de semana hemos ido conociendo algunos casos y finalmente la denuncia de Lisa Mulea. Y hoy conocemos la carta que ha publicado Rita Maestre, que fue expareja de Íñigo Errejón y ha explicado desde su perspectiva lo que ocurría. Pero básicamente, desde el dolor más profundo, enseguida lo vais a ver, pues explica cómo puede ser compatible una persona que parecía ser un buen novio con al mismo tiempo cosas que se estaban desarrollando, parece ser según cuenta ella, mientras mantenía la relación con Íñigo Errejón. Vamos a comentar largo y tendido estas cuestiones, así como también vamos a comentar cosas que no deberían estar ocurriendo, como el acoso sistemático al que están sometiendo al padre de Íñigo Errejón algunas televisiones, y cuando digo algunas son demasiadas, incluido también otros personajes como Vito Aquiles y demás, acosando literalmente a una persona mayor por lo que ha hecho su hijo de 40 años. En ocasiones, de verdad, que el aroma que desprende el ambiente mediático de este país es completamente asqueroso. Vamos a ver también al Partido Popular hacerse el feminista diciendo, no, es que estas cosas ocurren en la izquierda, ya. Estas cosas ocurren en la izquierda porque la izquierda seguramente son los únicos que se atreven a denunciarlas. Y mientras tanto ellos, pues cuando aparecen agresores de estas características, lo que dicen básicamente es qué grande es, por ejemplo, Placido Domingo. Vamos a ver unos tuits de Isabel Díaz Ayuso que son demoledores a este respecto. ¿Y sabéis qué ha pasado? Bueno, que este fin de semana, al Partido Popular, que ya sabéis que precisamente no son expertos en tener ideas nuevas, han encontrado, o más bien, el diario El Mundo les ha ayudado un poquito a la hora de difundir una fotografía en la que aparece Pedro Sánchez junto a Víctor de Aldama. Ya sabéis, uno de estos implicados en la drama coldo, igual es el pequeño problema, que es una fotografía en un mitin, además del 2019, cuando este caso ni siquiera había empezado antes de la pandemia, y en un mitin público con cientos y cientos de personas. Tal vez el Partido Popular, y concretamente Cuca Gamarra, que la verdad, igual no debería haberse implicado tanto hablando de este asunto, deberían pensar un poquito más antes de hablar de fotografías. ¿Por qué? Porque si hablamos de fotografías, a todos nos viene a la mente una fotografía que no era precisamente en un sitio público y en un mitin, sino que era en el yate de un narcotraficante, de Marcial Dorado. Así que eso de hablar de fotografías igual no le sale demasiado bien al Partido Popular. Y vamos a hablar también finalmente cómo Ada Colau ha anunciado su retirada definitiva de la política. Lo anunció en el último pleno que hubo en el Ayuntamiento de Barcelona. Lo comentaremos también. Y cómo se va a reorganizar todo el espacio de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que es la gran incógnita. En esta cápsula del tiempo, hoy también es interesante, porque vamos a recordar como en un día como hoy, en 1982, el Partido Socialista ganó con 202 diputados, una grandísima que no se ha vuelto a repetir, mayoría absoluta en este país. Y también como un día como hoy, pero de 1938, las brigadas internacionales, uno de los mejores ejemplos de antifascismo en la historia de nuestro país y del mundo en general, abandonaban España. Vamos a tratarlo todo esto y mucho más hoy, lunes 28 de octubre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alán Barroso. Como os decía, la semana pasada terminamos hablando sobre el de Rejón y quiero empezar, por lo menos con la última novedad, con esta carta que creo que tiene importancia, sobre todo por la piel del asunto, por el tacto, por lo doloroso del testimonio que ofrece Rita Maestre. Porque como es ampliamente conocido, y si no lo sabíais, pues ya lo estáis sabiendo. Rita Maestre fue pareja de esta persona, de Íñigo Rejón, y claro, desde el dolor más profundo ha compartido la siguiente carta. Dice así Rita Maestre, cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador. Que nunca más vuelva a pasar, que ningún agresor quede impune. Y esto no es que esté hablando de un compañero de partido, o de un rival político, no. Está hablando de una persona que fue su pareja. Vamos a leer la carta, después añadiremos más cosas con el asunto de Rejón, novedades que ha habido a lo largo del fin de semana y otras formas de acceder al caso de una manera bastante horrorosa, como las que ha hecho la televisión que os decía al principio. Pero antes de nada quiero empezar, después pasamos al resto de temas con la carta de Rita Maestre. Dice así, Como todo el mundo sabe, Íñigo Rejón y yo fuimos pareja, durante varios años y, aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmociona especialmente. Porque estoy descubriendo ahora que algunos de los episodios de comportamientos y misóginas denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja. Una persona de apariencia normal, un buen novio, era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. Este es uno de los relatos que han aparecido publicados durante este fin de semana de una chica en Sevilla. Lo ha publicado el Salto, si no me equivoco. Por supuesto, de manera anónima, la única persona que ha denunciado de momento con nombre y apellido ha sido la actriz Elisa Muglia. Y no es una novedad, porque el feminismo, continúa Rita Maestre diciendo, nos ha enseñado hace mucho tiempo que los agresores que se suelen presentar como seres monstruosos y excepcionales son un padre, un hermano, un compañero de trabajo o tu expareja. En este caso, claro. Pero es sobrecogedor, porque ahora no es una teoría ni un lema. Es mi vida y me resulta imposible no hablar desde ahí. También desde ahí necesito contestar a quienes hoy especulan alegremente con el grado de conocimiento de sus acciones o complicidad en los espacios de convivencia personal o política de los que formaba parte. Evidentemente es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida, en el ámbito que sea, no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras. ¿Cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación? Porque eso es lo que es quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esa magnitud. Un manipulador. Esto, seamos conscientes que lo está diciendo una persona que le quiso. En fin, es muy doloroso esto. Ahora puede resultar muy fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que sencillamente no es tal. Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento, de ninguna agresión ni acción violenta porque no lo ha habido. Más bien, me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador. Ahora lo importante es el dolor de las víctimas, que tienen que sentirse respetadas y acompañadas. Lo importante es erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Sea quien sea el agresor y sea quien sea la víctima. Lo importante es terminar con cada espacio de impunidad, con cada pequeño detalle que minimiza los comentarios, las actitudes y las agresiones que no deben tener cabida. Las mujeres estamos hartas de eufemismos, de evasivas, de que el foco se ponga sobre nosotras, de que la conversación pública gire en torno a la excepción de los cabrosos y no a la normalidad que sostiene tantas cosas cotidianas. Estamos hartas de sentirnos juzgadas cuando hemos formado parte del entorno personal del agresor, como le está ocurriendo en este caso a Rita Maestre. Estamos hartas de que no se nos crea y se nos cuestione cuando somos agredidas, de no saber dónde acudir cuando nos ocurre algo como cualquiera de las cosas que están ocupando portadas y titulares en toda su escala de gravedad. Quiero agradecer especialmente a todas las redes de mujeres que ponen las herramientas, pero sobre todo el apoyo, la escucha y el cuidado para hacer que juntas tengamos la fuerza y la dignidad que intentan arrebatarnos. Ánimo también a cualquier mujer que haya sufrido una situación de agresión o acoso a que se valga de las redes de apoyo feminista para seguir adelante y reflexiono con sinceridad. Puede que no haya tarea política feminista más importante que ponerse a disposición de ello. Nada va a poder amordazar esta ola de indignidad. Es otra de las lecciones de la fuerza del feminismo. Yo, desde luego, me voy a dejar la piel en que así sea. Mucho ánimo, compañeras, y un abrazo enorme. Sin todas no hay nosotras, Rita Maestre. Es verdad que hay algunos y algunas que están diciendo con bastante razón que esto que ha ocurrido deja en mala posición al movimiento feminista, que por lo menos le da un mazazo bastante importante. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que defendía esas ideas, ideas feministas, de repente se torne, o más bien no se torne, porque no es que se haya convertido, sino que se desvele como una persona que actuaba de manera completamente contraria a esa. Pero lejos de eso, yo creo que estoy bastante de acuerdo con la perspectiva que aquí aporta Rita Maestre, además de, evidentemente, acompañarla en el sentimiento doloroso de descubrir lo que la persona con la que convivías o tenías a tu lado realmente era una cosa completamente distinta a la que esperabas. Eso de decir que activar este tipo de reconocimientos públicos, de poderse arropar entre ellas, o de que esto tenga algún tipo de consecuencia cuando una vez se ha desvelado, es gracias a un feminismo que se ha convertido casi en consenso y que, gracias a un trabajo sostenido durante mucho tiempo por muchas mujeres, ahora tiene consecuencias como la evidente e indispensable dimisión de Íñigo Rejón. En otras circunstancias, incluso me atrevería a decir, en otros partidos seguramente no habría tenido la misma relevancia, ni el mismo foco, ni seguramente las mismas consecuencias. Y ahora, por fortuna, este tipo de cosas son intolerables y se le ha dado el foco, la importancia y el castigo también que merecía. Después, un poco más adelante, vamos a ver lo que os decía del padre, cómo han acosado al padre, que es una cosa completamente delirante. Las televisiones, es una crítica mediática a las televisiones, lo que están haciendo. Habito Quiles también por ahí metido. Y también cómo el Partido Popular ha intentado meter baza con este asunto y también cómo la izquierda va a intentar sacar cabeza después de este mazazo que durante este fin de semana han intentado de alguna manera recolocar, también os digo, sin demasiado éxito. Pero antes de eso, vamos a pasar a un tema, cambiando completamente de tercio, al mismo tiempo que ridículo, bastante gracioso. Y es que el domingo aparece el mundo, portada del mundo. Ojo, portada en papel del mundo, que se dice pronto. En la que aparece esta imagen, una imagen, para quien no la esté viendo y esté simplemente escuchando el podcast, es una imagen de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, este conseguidor y este empresario que rodea todos los asuntos turbios que han aparecido en torno a Coldo García y el exministro Ábalos, y titulan así. El mundo publica la imagen que demuestra que Pedro Sánchez, atención con el titular, sí conocía a Víctor de Aldama. Se fotografiaron juntos en un acto del PSOE en febrero de 2019. En febrero de 2019 se fotografiaron juntos. Por supuesto, lo han compartido también, lo han puesto, de hecho, en la portada de papel del mundo, Yaquicu Camarra, pues bueno, la ha compartido en su Twitter. Y si podemos ver la fotografía, si hacemos un poco de zoom en el subtítulo de la fotografía, en el pie de fotografía, dice Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, atención a esto, posan sonrientes, y era indispensable decir que sonreían, en un acto del PSOE el 3 de febrero de 2019. Es decir, en un acto público, que era un mitin, al que asistieron cientos de personas, detrás de la fotografía también se ve a gente presente, ahí están, y además que fue antes de la pandemia, es decir, antes de que empezase cualquier tipo de relación turbia entre Aldama, el señor Coldo y el señor Ábalos, es decir, antes de que hubiese posible tráfico con mascarillas o material sanitario y demás, porque básicamente todavía no había pandemia, como sabemos todos, fue en marzo del 2020. Bueno, pues la buena Ego Cagamarra, ilustre secretaria general del Partido Popular, por la gracia de Isabel Díaz Ayuso, dice lo siguiente, Sánchez y Aldama, Coldo tiene muchas más respuestas, y Sánchez, a Sánchez se lo volvemos a preguntar, ¿cuántas veces se vio el señor Aldama hoy en prisión? ¿Con cuántas veces se vio con él hoy en prisión? ¿De qué hablaron? ¿Acordaron algo? Ese conseguidor también conseguía catedras, márchese ya, está pidiendo la dimisión en base a una fotografía en un espacio público con un tipo. ¿Sabéis cuántas fotografías se puede hacer Pedro Sánchez, presidente del gobierno, o cualquier otra persona conocida o famosa, con gente a la que no conoce en absoluto y que una fotografía con él no quiere decir absolutamente nada? Pues la respuesta seguramente ya la tenéis, pero no os preocupéis porque la vamos a dar, y además de manera material y evidente. Si no ponéis la cámara, os aconsejo que en los próximos minutos pongáis la cámara, la cámara no, el vídeo me refiero, para que veáis las imágenes que vamos a ver. Pero claro, yo a Cuca Gamarra, cuando vi que ponía esto en sus redes sociales, no me pude resistir, lo siento Cuca, pero es que soy débil, y si veo una tontería soberana como esta, pues te tengo que contestar. No le salió demasiado bien a Cuca, porque en sus posts, en redes sociales, nunca suele salir demasiado victorias, y en este caso no fue una excepción. De hecho, todo el mundo le está atizando sin remedio en redes sociales. Como podéis ver aquí, los números son bastante evidentes, lo que ella puso y la respuesta que ha tenido, pero lo que le puse fue lo siguiente. Espera, espera. Espera, Cuca, espera. Que los del partido, cuyo líder tiene una fotografía en un yate, no en un espacio público, no en un mítin del Partido Popular, en un yate, es decir, en un espacio privado, de amistad, con un narcotraficante, el partido que tiene el líder, cuyo líder, tiene una fotografía con este señor, resulta que está utilizando una fotografía en un sitio público, antes de un mítin, con cientos de personas, para pedir la dimisión de Sánchez. ¿De verdad está ocurriendo eso? Claro, después resulta que el Partido Popular también pone un tuit, y dice lo siguiente el Partido Popular, señor Sánchez, se lo volvemos a preguntar, ¿cuántas veces se vio con el señor Aldama hoy en prisión? ¿De qué hablaron? ¿Acordaron algo? Ese conseguidor también consella cátedras, y pone, una vez más, el hashtag, Marcheseya, y al mismo tiempo comparte, una vez más, la portada del mundo, con la fotografía, una vez más, en el mítin con Víctor de Aldama. Claro, si me dicen, de repente aparece una fotografía de Sánchez en un yate, o en una cocina privada, en una casa, en un salón, mientras están asando un cordero, yo qué sé, en un espacio íntimo, de cercanía, diríamos, hombre, pues igual sé que tendría que haber explicaciones de qué años es la fotografía, en qué circunstancias, claro, si lo que hacen es ponerte una fotografía en un mítin del Partido Socialista, en el 19, además cuando no había delito alguno, hombre, bastante endeble, pero, ¿sabéis qué es lo endeble sobre todo? Poner este tuit, no ya cuca, sino desde el propio partido, porque lo ha puesto el propio Partido Popular, que también se presta a que venga alguien, como yo he venido en este caso, por ejemplo, y ya hacerlo más gráfico, y es que he decidido, por eso decía que pusieses la imagen del podcast si podíais, adjuntar dos fotografías, porque seguramente hay alguno en el Partido Popular que, oye, tenga la memoria, pues un poco atrofiada, que le cuesta un poco acordarse de ciertas cosas, que no se preocupen, que aquí vengo yo a ofrecerles en vivo y en directo las fotografías de las que estaba hablando, Marcial Dorado, ¿le suena? Feijó dice que no. ¿Cuál era la excusa que puso Feijó? Que en ese momento no había Google en Galicia, que no se podía saber. Todas las madres que luchaban contra la lacra que traía gente como Marcial Dorado lo sabían quién era perfectamente él. Los periódicos también lo sabían porque publicaban su nombre en aquella época. Sin embargo, Feijó era el único que no lo sabía y por eso iba a su yate y se hacía fotografías. Aquí tenemos una y por si nos parece poco una, tenemos dos fotografías de Alberto Ruñez Feijó con Marcial Dorado. Claro, esto lo ponga el Partido Popular hablando de una fotografía en un sitio público y les volví a contestar lo mismo que, bueno, pues que precisamente un partido que tiene como líder a una persona que sale en un yate con un narcotraficante utiliza la fotografía en un sitio público antes de un meeting para hablar de fotografías o de dimisiones. Hombre, pues si quieren hablar de fotos no hay problema. Hablaremos largo y tendido de todas las fotografías que les dé la gana. Es torpe. Es muy torpe. Bueno, pues aquí estaba viendo yo el tuit que ponía también una periodista de The Objective. Esto es medio maravilloso que ya sabéis que, bueno, pues fue recientemente condenado por mentir, por confundir a la mujer del presidente del gobierno con una señora de Cantabria que se llamaba igual. Descubrieron que se podían llamar igual dos personas en el mismo país y pone lo siguiente, Paloma Cervilla aquí pone La implosión será tremenda. Esto es solo el principio del fin. Vayan reservando una butaca en primera fila. Concretamente el que es el principio del fin. La implosión será tremenda. El principio del fin. Y esto era contestado a la fotografía en la que decían la pregunta varias veces formulada y nunca contestaba. Conocía a Víctor Dal Dama presidente la respuesta. La respuesta es una fotografía antes de un meeting. Claro, aquí el cachondeo ha sido ya ha sido ya tremendo porque resulta que OK Diario y lo comparte el ilustrísimo Miguel Tellado dice lo siguiente La foto que demuestra que Dal Dama el cerebro del caso Ábalos fue como VIP como very important person a un meeting de Sánchez en el 19 y adjunta en una fotografía en la que se ve a Dal Dama de fondo como un asistente más en medio de un montón de gente que estaba ahí asistiendo al meeting. Uno más simplemente. Esta es la fotografía que tienen que adjuntar no hay otra cosa un círculo rodeando una cara en el fondo del todo. Bueno, claro, resulta que si tú vas a la hemeroteca y quieres hablar de verdad a Dal Dama pues aquí Rita Ortega en Twitter decía El mundo ha descubierto que en 2019 Dal Dama se hizo una foto con Sánchez. Oye, ellos han decidido que si tienen una foto juntos es que se conocen de toda la vida incluso que podría ser padrino de sus hijas y que veranean de manera sistemática todos los años en su yatea. Pero es que si lo que quieren encontrar es relaciones entre gente y gente hombre, pues no estaría mal acordarse de que Maruenda de La Razón y Enrique Osorio vicepresidente de Ayuso le dieron el premio ojo eh a la excelencia empresarial de La Razón de 2023 no del 2019 cuando no había delito todavía de 2023 a la empresa de Aldama que se llamaba Soluciones de Gestión SL y aquí tenemos la fotografía literalmente Enrique Osorio con el señor eh eh Paco Maruenda dándole una eh un premio a la empresa esta de Soluciones de Gestión que era la que estaba al frente de todo el asunto con Aldama la corrupción con Coldo con Ábalos y todo el asunto de verdad quieren hablar de relaciones con Aldama mientras ellos literalmente le estaban dando un premio no en 2019 en 2023 pero es que la cosa va todavía más allá y aquí Oscar Puente lo ponía ya cachandeándose ríéndose básicamente porque no hay otra forma de tomarse esto y dice ¿le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso? aprovechando haber coincidido con él en algún evento ¿esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una fotografía con esa persona? y dice por cada foto que pongáis aquí debajo con alguien famoso yo pongo una mía a ver con cuántos tenemos amistad porque claro según el mundo como hay una fotografía en un mitin eso resulta que ya se conocían y tenían una amistad tremenda claro aquí Oscar López contesta con mi viejo amigo Ed y una foto de Oscar López con Ed Sheeran evidentemente el cantante británico no tiene nada que ver con Oscar López y una fotografía con una persona no quiere decir absolutamente nada aquí contesta Oscar Puente wow eso es un nivel de amistad López yo desde joven con mi amigo Bertín es una foto suya con Bertín Osborne eso quiere decir que Oscar Puente y Bertín Osborne son muy amigos y se conocen toda la vida no quiere decir que Oscar Puente le puso le pidió perdón una fotografía al señor Bertín Osborne ya está quiere decir que estén juntos de siempre y sean súper amigos no aquí John de Antolín dice aquí con Álvaro de los secretos somos íntimos Oscar Puente contesta pero tú no has cantado con Póveda dice Bel yo soy muy amigo de Miguel Herrán el actor y una fotografía con él claro súper amigos chinche yo soy de John González es que esto se puede hacer hasta la extenuación dice yo aquí con Tomás Roncero bueno pues ya está Tomás Roncero y Oscar Puente son súper amigos mejores amigos ¿por qué? porque tienen una fotografía y llevan tramando cosas desde el principio de los tiempos es que de verdad te tienes que reír con los argumentos completamente cutres de esta gente pero más que cutres y esto está lleno con tosar estuvimos a punto de rodar juntos ¿por qué? porque tienen una fotografía juntos es que es absurdo yo soy súper colega a Rudy Fernández dice otra persona compartió una fotografía con el jugador de baloncesto dice Oscar Puente son generaciones distintas Jody Turriaga chúpate esa ¿y esto quiere decir que tenga algún tipo de relación? ¡no! igual que la fotografía cutre que han compartido claro aquí la gente pues ya se ha empezado a cachondear y comparte una fotografía de Pedro Sánchez con el Rayemérito y dice la foto que prueba que Pedro Sánchez organizó el golpe de estado del 23F claro tiene una fotografía juntos significa que bueno pues están en todas las tramas juntos por supuesto eso es más gracioso todavía dice Javier Durán la foto que prueba que Pedro Sánchez conocía a M. Rajoy porque claro tiene una fotografía juntos Sánchez y M. Rajoy bueno aquí también estáis deduciendo vosotros que este es M. Rajoy no no este es Mariano Rajoy que no tiene nada que ver con M. Rajoy exclusiva esta foto es la muestra de que Sánchez sabía todo lo del defraudador confeso y lo tapó se benefició Sánchez del ático de Chamberí desgrabó el iludental investigad fenómenos del mundo dice aquí Carlos Cepeda por una fotografía de Isabel y Azayuso con Pedro Sánchez y así es que se puede seguir hasta la extenuación aquí de una manera un poco más seria dice Silvia exclusiva del inmundo Pedro Sánchez y Aldama se conocían ¿por qué? porque hay una foto será por fotos en el BP solo dos ejemplos Rajoy con el cachopo un asesino que mató y descuartizó a su mujer aquí tenemos una fotografía de no solamente Rajoy sino con Cristina Cifuentes y este tipo que es el cachopo el tipo este pues entiendo el asesino del cachopo evidentemente Rajoy no sabía con quién se estaba haciendo la foto y tampoco sabía que es una persona que podría hacer las cosas que hizo bueno pues ya está entendemos el relato o sea tú puedes hacer una fotografía con alguien que puede ser la peor persona del mundo y no por eso tener ningún tipo de relación ni ser el mejor amigo a no ser por supuesto que la fotografía te la hagas en su propio yate privado entonces las cosas cambian una cosa vamos a ver si lo entienden los del Partido Popular Cuca Gamarra Miguel Tellado y el Partido Popular en general una cosa es una fotografía pública en un sitio con una persona famosa que no te vincula a él en nada más de haberle hecho una foto entendemos otra cosa muy distinta es una fotografía en un sitio privado de la persona con la que te haces en la foto si ahora yo me hago una foto en un yate con Pedro Sánchez hombre pues igual alguna relación con Pedro Sánchez tengo si me la hago a la puerta de un mitin pues mucha relación seguramente no tenga hijo mío en cambio el señor Feijo con Marcial Dorado hombre pues vosotros lo diréis aquí siguen añadiendo el cachón de Ramón López y de exclusiva Cuca Gamarra pasando un buen rato y aquí está Cuca Gamarra con Rodrigo Rato supongo que estaban ahí conspirando con cómo estafar el máximo dinero posible y de hecho hasta este punto ya que es ridículo que resulta que M. Rajoy también tiene una fotografía con Aldama que aparece por ahí detrás entendemos ya lo ridículo del argumentario si es que incluso haciendo un poco de hemeroteca aquí la cuenta de Sleutrocutador en Twitter dice anda el mundo tiene un vídeo de un acto de Sánchez con Aldama en tercera fila es que además aparece en tercera fila a tomar por culo dice pues yo tengo un vídeo de la convención del PP en 2019 con Barrabés en el escenario y Ayuso en primera fila y aquí tenemos al señor Barrabés que también lo han estado utilizando durante los últimos meses diciendo que esta persona había sido beneficiada por Begoña Gómez y por el Partido Socialista necesitamos y resulta que aquí tenemos a Barrabés a Carlos Barrabés en un acto del Partido Popular con Ayuso en primera fila que sepan de esto necesitamos una sociedad en el Partido Popular en el 2019 la convención del PP del 19 será que ellos también influyeron para darle algunas prebendas al señor Barrabés o no o será que simplemente lo conocen de que está ahí y de que lo invitaron a dar una charla y si tienen una foto con él pues tendrán una foto con él no querrá decir nada realmente de hecho el Partido Socialista ha compartido este vídeo en el que empiezan a decir la foto que prueba que se conocen y empiezan a poner fotografías de Sánchez del presidente con distinta gente Pedro, Aitor y Elisa Pedro y mucha gente Pedro y Juana Pedro y Amparo se conocen Pedro y Amparo Pedro y José Pedro y José se conocen Pedro y Mónica Pedro y José Pedro y Chuan Gua Pedro y Fermín Pedro, María y Maite es decir toda la gente con la que ha estado han hecho aquí una recopilación de un minuto de Sánchez del presidente haciéndose fotografías con gente ya está entonces dicen ¿qué pasa? que toda la gente ah mira de hecho Pedro y este tipo ahora es un periodista de hecho de estado de alarma o algo así un periodista de derechas también tiene una fotografía con Pedro resulta que se conoce muchísimo en fin pues ya está es que es completamente ridículo el argumento del Partido Popular y si eso es todo lo que tienen es que se tienen que estar agarrando a un clavo ardiendo para conseguir pues no sé seguir sacando un poco de seguir metiendo cizaña sacando chicha de una cosa que está bastante agotada pero incluso son capaces de llegar a hablar de fotografías sabiendo ellos lo mal parados que pueden acabar hablando de fotografías porque es que es evidente si son torpes hasta decir basta de qué vamos a hablar si hablamos de fotografías pues de Marcial Dorado con feijo narices en fin volvamos al tema de Errejón pero concretamente el padre de Errejón y es que resulta que hemos visto durante este fin de semana pues alguna de las prácticas más infames nos podíamos echar a la cara y una de ellas es acosar al padre del presunto acosador en lugar de hablar del acosador o sea podrían haber hablado con las víctimas haberlas acompañado haberles ofrecido espacios seguros haber hablado de lo dereznable que son los comportamientos de Errejón que hemos ido conociendo a lo largo de los días pero en absoluto y de ninguna manera y esto me enfada profundamente ir a por el padre ir a por el padre de la manera que vamos a ver ahora y no solamente ahora el primer vídeo que vamos a ver ahora es este pitóquil bueno lo voy a poner ya pero es que el resto no son de periodistas de extrema derecha haciendo el tonto son de medios de comunicación son de Antena 3 son de Tele 5 son de 4 y es lo que no puedo llegar a entender de verdad que no puedo llegar a entender preguntarles porque ustedes siempre decían a las mujeres es que creerlas siempre ahora que denuncian a su hijo también lo piensan decían las denuncias falsas no existen ahora existen o no porque al final le acusan de algo muy grave ustedes que son tan feministas y siempre lo han sido ¿qué piensan ahora? porque se puede ser feminista y estar acusado por abusos sí, sí ¿se puede o no? es que es de verdad es asqueroso primero le está diciendo ustedes que son tan feministas pero ¿ustedes de qué? le está hablando como si fuese portavoz de algún partido político de Podemos de más Madrid de sumar ¿de qué? si él es el padre si él que tiene que ver con un tipo de 40 años que tiene Íñigo Rejón que es independiente es autónomo no tiene que dar explicaciones el padre por lo que haga el chaval es completamente demencial bueno pues aquí están acosándolo y evidentemente poniéndolo en redes sociales para que toda la gente le insulte y vaya por él también yo ponía cuando vi este tuit acosando al padre por la calle grabándole sin su consentimiento y subiendo las redes sociales para que la gente le insulte por lo que ha hecho su hijo de 40 años cada día que pasa cruzan una frontera nueva les da igual todo que maldito asco claro yo cuando escribí esto pensaba que era una cosa exclusiva de Vito Quiles pero después vi este tuit y veo en el televisero comparten el padre de Íñigo Rejón sale a la palestra en Sonsoles y tardear y rompe así su silencio no ha roto ningún silencio más bien ha habido unos periodistas que han ido a acosarle a su casa a la puerta de su casa salía a pasear el perro y se encontraba con periodistas preguntándole sobre su hijo o sea con el peor tipo de televisión posible aquí en Sonsoles es que de verdad que es lamentable cuando lo he visto porque ha conseguido hablar con el padre de Íñigo Rejón vea cuéntanos y sitúanos cómo ha sido el encuentro con este hombre que no da crédito a todo lo que le está pasando a su hijo cosa que se entiende lo que no doy crédito yo es que de verdad vayan a acosar a la puerta de su casa el padre de Íñigo Rejón Sonsoles vive en el mismo edificio que él en otro piso en el mismo edificio pero eso además qué sentido o sea el sentido no sé qué tipo de ética periodista puede amparar que en televisión delante de cientos de miles de personas o millones de personas de espectadores que estarán viendo eso se explique dónde vive una persona anónima como el padre de Íñigo Rejón qué clase de interés periodístico puede tener decir en vivo y en directo en televisión el padre de Rejón que vive a su lado que es en esta calle que además estamos grabando ahora en vivo y en directo pero cómo puede ser esto cómo puede ser que ocurra en un programa de televisión de verdad es que no entro no entro en mí de sorpresa e indignación que esto pueda ocurrir como decíamos antes donde supuestamente se produce esa agresión uff de verdad obviamente que no tenía conocimiento y esto ya es completamente alucinante porque están no están han subido a casa del padre de Rejón y están en la puerta hablando con él y yo no entiendo cómo cómo ha tenido la sangre fría José Antonio Rejón que pone ahí el padre de Rejón que es que no se tendría ni que saber el nombre porque no tiene interés alguno lo que diga o deja de decir el padre les haya abierto la puerta cualquier otra persona bueno os pregunta a vosotros qué es lo que haríais si os viniesen a llamar de esta manera diciendo dónde vivís incluso grabando vuestra puerta en vuestro rellano de vuestro piso seguramente más de uno no reaccionaríamos de la misma manera tan fría pero es que esto es alucinante que lo emitan además en televisión y no hay ningún tipo de problema pero qué interés periodístico tiene esto claro es que dice él es mayor de edad él sabrá lo que tiene que hacer y es evidente pues esto no hace falta que te lo diga el padre el que ha sido acosar delante de su casa esto lo puedes pensar tú mismo por qué voy a ir a hablarle al padre de Ingo Rejón es que no tiene sentido alguno de verdad y a un gesto consternado estaba triste estaba hombre no si te parece está alegre eso faltaría no quería salir a cámara pero le grabamos la puerta de su casa y además dice no quería salir a cámara es que si no estáis viendo el podcast de hoy en vídeo os estáis perdiendo muchas cosas porque literalmente dice nos ha dicho que no quería salir a cámara y por eso no lo hemos sacado y literalmente mientras dice eso están poniendo al lado un vídeo del padre de Ingo Rejón andando y paseando al perro literalmente no quiere salir en cámara y el que hacemos ponerlo en cámara perdonen que interrumpamos la emisión de este vídeo Beatriz Osa con el padre de Ingo Rejón y después lo vuelven a sacar sin un tipo de vergüenza se pone difícil angosto el andar así José Antonio estamos en directo me puedes decir si has podido hablar con tu hijo en las últimas horas no bueno ya está es que no voy no quiero ponerlo más es simplemente para que lo veáis como le persiguen le ponen el micrófono todo el rato como si esto fuese relevante claro ¿qué pasa? es que me he encontrado más sitios resulta que en el programa Ana Rosa exactamente lo mismo lo empiezan a perseguir o sea que además no tienen interés periodístico una cosa si sale y hace una rueda de prensa o dice mira escuchen voy a hablar sobre mi hijo hombre pues igual si él es el que tiene voluntad de hablar sobre su hijo pues igual sí que tendría algo de interés periodístico ojo que lo que estamos viendo aquí pero no tiene nada que ver con eso de hecho es él diciendo no sé nada no sé nada no sé nada no sé nada y lo ponen como si fuese relevante porque se dice es que es alucinante bueno pues en Tardear también con Ana Rosa en 4 exactamente exactamente lo mismo ¿cómo está su hijo? todas las informaciones que saltaron ayer es que voy al médico y estoy un poquito aturdido y le dice voy al médico estoy aturdido voy está yendo al médico un señor mayor insisto simplemente pues que cómo está él si está quemado y dice sí sí si me la suda si vas al médico que cómo está él si en esa carta de dimisión tampoco ni confirman es que no lo puedo decir y solamente dice que no lo sabe y le siguen persiguiendo con la cámara ¿no ha podido hablar con él? es que de verdad que es alucinante bueno pues incluso Europa Press eso eran televisiones bueno pero hasta Europa Press por la noche le empiezan a perseguir también mientras pasea el perro le vamos a atosigar de verdad le entramos con respeto simplemente no le vamos a atosigar le entramos con respeto mientras le enfocan a la cara con un foco con una luz que le dan todos los ojos no le vamos a molestar ni atosigar ¿y esto qué es? que salgas a pasear el perro y te pongan una cámara delante por lo que haya hecho tu hijo de 40 años que evidentemente es mayorcito ya para defenderse así solo eso es ser carroñeros literalmente me imagino que apoyando a su hijo es nada más eso no le queremos molestar no le queremos molestar procede a molestarle que les ha pillado pues muy muy de sorpresa todo esto nada más eso de verdad pues nada más eso y le están persiguiendo poniéndole en fin no quiero ni ver más vídeos porque es que esto rebasa cualquier tipo de ética de ética periodística antes le estaba hablando de lo que pasa cuando denuncias de lo que le ha pasado a Elisa Muliá Guillermo Guijarro en Twitter pone lo siguiente cuando la televisión en televisión pregunten por qué no hay más mujeres que denuncian abusos recordad que hay misóginos fascistas y acomplejados como Bertrán Ondongo dispuestos a sacar una foto de la víctima con un bebé para responsabilizarlas y señalarlas públicamente un abrazo Elisa y comparte el tweet de Bertrán Ondongo en el que dice qué clase de madre se queda de fiesta con un tío que ha abusado de ella y no se va a su casa aunque sea porque según contó ella misma Íñigo en esa habitación su hija tenía fiebre y la sube por un llamado de su marido y comparte una fotografía de Elisa Muliá de la persona que se ha atrevido a denunciar a Errejón y saca también una fotografía de su niño y qué pasa que esto mismo lo ha compartido también el vicepérez en sus redes sociales en su canal con 700.000 seguidores pone una fotografía también de la que se ha atrevido a denunciar y dice estás recién casada te pidas de fiesta con un tío que ha abusado de ti según le dices a una amiga y no te vas a tu casa aunque tu marido te llame diciéndote que tu propia hija tiene fiebre y además es que es mentira y dice las mujeres progresistas veis esto normal así de locas estáis es lamentable te atreves a denunciar y empiezan a desprestigiarte a subir tu foto con la de tu hijo es asqueroso y además mintiendo porque no estaba recién casada de hecho estaba separada y a punto de divorciarse estaba separada de su marido no la había llamado su marido diciendo que su hija estaba enferma sino que la había llamado el padre diciendo que tenía fiebre de hecho se fue después a su casa es decir mentira es una traslota de hecho Elisa Muliá ha tenido que hablar sobre esto que también es horrible que tenga que estar justificándose todo el rato diciendo por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y mi marido un sábado de septiembre una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen teniendo o no marido estamos en 2024 aún así mi marido y yo estábamos separados y en procesos de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios del 23 yo estaba ilusionada con Íñigo le tenían un pedestal pensé que podía ser una historia de amor preciosa pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía 5 minutos y teníamos que irnos y en su casa le dije que me iba de ahí primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso lo empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo hay pruebas como la captura de la conversación posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido y esto es todo lo que tengo que decir y comparte el mensaje en el que también le contaba esos amigos pero da igual se está justificando porque la extrema derecha como auténticos buitres se están lanzando contra ella ¿y qué pasa? pues atención a la diferencia esta diferencia radical voy a expandir un poco más este asunto en un vídeo que voy a subir en mi canal secundario hablando sobre sobre este asunto de la derecha ahora reivindicándose casi como feministas diciendo no es que la izquierda es así pero quiero decirlo rápidamente aquí antes de pasar a los siguientes temas históricos pero ¿qué pasa cuando el agresor es de izquierdas? pues esto que Isabel Díaz Ayuso dice pues a la izquierda le está quedando un feminismo estupendo ¿qué pasa cuando el agresor es de derechas? como con Plácido Domingo pues este tuit que puso vergonzoso Isabel Díaz Ayuso diciendo el más grande hashtag Plácido Domingo cuando sabíamos que había no una como en este caso con Elisa Muliá y otros anónimos sino decenas de mujeres con nombres y apellidos que habían llamado acosador a Plácido Domingo no una insisto decenas y cuando eso sabía Isabel Díaz Ayuso diciendo el más grande el más grande qué auténtica vergüenza y termino no le puedo dedicar demasiado tiempo porque voy un poco tarde ya a cómo se van a reconfigurar las izquierdas pero básicamente por decirlo rápido resulta que Íñigo Rejón ya lo sabéis era portavoz ahora tienen que encontrar esta semana hoy tienen que empezar a verlo porque mañana ya hay pleno en el Congreso de los Diputados quién va a ser el sustituto de Rejón como portavoz seguramente va a ser sustituta no sé si será Aina Vidal de los Comunes tal vez tienen que hablar esto cómo van a sortear también las tensiones dentro de los partidos porque también ha dimitido una responsable de feminismos en Madrid porque se están lanzando cuchillos unos entre otros porque Maello de Izquierda Unida también está diciendo que esto a ver cómo se va a reorganizar podemos estar sacando cabeza es decir va a haber ahora mismo una gran disputa durante esta semana entre los distintos partidos de izquierdas en el Congreso de los Diputados y al mismo tiempo como anunciaba antes pues ha ocurrido esto el viernes pasado pues se anunció la dimisión definitiva ya se sabía de hecho que iba a dejar la política lo más inmediato pero el viernes pasado pues fue el último día y la despedida de Ada Colau de política y hoy se ha despedido del Ayuntamiento de Barcelona la exalcaldesa Ada Colau en su discurso ha querido dar las gracias a la ciudad que la convirtió en la primera mujer que se ponía al frente de esa alcaldía Només a una ciudad Pablo Iglesias también está fuera es decir toda aquella generación que de alguna manera transformó muchos de los paradigmas políticos de nuestro país en aquel momento ahora están fuera de la política hay una cierta sensación como de cambio de ciclo bueno seguiremos hablando de esto en próximos capítulos porque esta semana la interna de la izquierda va a seguir siendo me da la sensación algo importante y ahora como siempre vamos con nuestra cápsula del tiempo que hoy es bastante interesante ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo Enclave Barroso Comenzamos nuestro viaje un 28 de octubre de 1938 cuando las brigadas internacionales uno de los ejemplos más extraordinarios de solidaridad internacional antifascista se retiraban de España en medio de la guerra civil Más de 35.000 voluntarios y voluntarias de 53 países diferentes habían llegado a España para defender la república contra el lanzamiento fascista Médicos escritores obreros intelectuales todos unidos por un ideal común la lucha contra el fascismo Entre ellos estaban Ernest Hemingway George Orwell Robert Capa que simplemente son algunos de los nombres más conocidos pero la verdadera historia la escribieron miles y miles de anónimos que dejaron sus vidas cotidianas para combatir en una tierra extraña por la libertad La historia de las brigadas internacionales es particularmente conmovedora porque representa uno de los pocos momentos en la historia donde la solidaridad internacional se manifestó de manera tan directa y masiva Estos voluntarios no solo arriesgaron sus vidas sino que muchos también perdieron su ciudadanía o fueron perseguidos en sus respectivos países de origen por su participación en la guerra española por defender la democracia española del auge fascista La retirada de las brigadas internacionales fue consecuencia del acuerdo del comité de no intervención en septiembre del 1938 El gobierno de Juan Negrín por aquel entonces anunció unilateralmente la retirada de todos los combatientes extranjeros que luchaban por la república ante la sociedad de naciones en un intento desesperado por ganar apoyo internacional y así presionar para que Italia y Alemania retiraran también a sus tropas que apoyaban a Franco sin embargo mientras los brigadistas internacionales se retiraban las fuerzas fascistas extranjeras permanecieron en España La región cóndor alemana y el corpo trupe voluntario italiano continuaron apoyando a Franco hasta el final de la guerra Esto demostró la hipocresía de la política de la no intervención que en la práctica solo perjudicó al bando republicano mientras permitía que las potencias fascistas siguieran interviniendo libremente como querían en nuestro país La despedida de las brigadas internacionales en Barcelona el 28 de octubre de 1938 fue efectivamente un momento muy emotivo donde Dolores Ibaruri la pasionaria pronunció su famoso discurso de despedida que os recomiendo que escuchéis lo podéis buscar en Youtube que está íntegro pero representó también al mismo tiempo un momento de profunda frustración ante la desigualdad de condiciones que se estaba desarrollando en las que se estaba desarrollando la guerra y en el abandono internacional en el que se veía asumido la causa republicana Irónicamente el mismo día un 28 de octubre pero de 16 años antes en 1922 Benito Mussolini realizaba su infame marcha sobre Roma que marcaría el inicio del fascismo en Italia miles de camisas negras convergieron sobre la capital italiana en una demostración de fuerza que intimidó por aquel entonces al rey Víctor Manuel III quien terminó nombrando a Mussolini como primer ministro la marcha sobre Roma contrariamente a la mitología fascista no fue una verdadera revolución popular sino un golpe de estado orquestado con la complicidad de las élites industriales y terratenientes italianas que veían en el fascismo una herramienta para frenar el avance del movimiento obrero Mussolini ni siquiera participó en la marcha esperó en Milán tranquilamente hasta tener la confirmación de su nombramiento el ascenso del fascismo en Italia marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia europea el régimen de Mussolini no solo suprimió las libertades democráticas y persiguió a la oposición sino que también implementó políticas racistas y llevó a Italia a una desastrosa alianza con la Alemania nazi las consecuencias de la marcha sobre Roma se extendieron mucho más allá de Italia sirviendo como modelo para otros movimientos fascistas en Europa y contribuyendo al clima político que llevaría a la segunda guerra mundial saltemos ahora a 1959 un día como hoy del 59 cuando en Cuba desaparecía Camilo Cienfuegos una de las figuras más carismáticas y queridas de la revolución cubana conocido como el héroe de Yaguajay y el señor de la vanguardia Cienfuegos desapareció en un vuelo entre Camuguay y la Habana en circunstancias que nunca han sido completamente esclarecidas Cienfuegos representaba un tipo particular de revolucionario cercano al pueblo carismático y con un profundo sentido de la justicia social su trayectoria a la lucha revolucionaria fue meteórica de simple soldado rebelde se convirtió en uno de los comandantes más importantes del ejército rebelde su capacidad militar quedó demostrada en la batalla de Yaguajay donde con apenas 300 hombres derrotó a una guarnición de 600 soldados del dictador Batista la desaparición de Cienfuegos apenas 10 meses después del triunfo de la revolución dejó un vacío en el liderazgo revolucionario y dio origen a numerosas especulaciones y teorías sobre su destino cada 28 de octubre los cubanos lanzan flores al mar en su memoria una tradición que simboliza el profundo impacto que este joven revolucionario tuvo en el imaginario popular cubano otro 28 de octubre pero de 1982 el programa el panorama político español experimentaba un cambio histórico con la victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales del 82 con más de 10 millones de votos 10 millones y 202 diputados una mayoría absoluta extrema el Partido Socialista de Felipe González consiguió la primera mayoría absoluta de la democracia española por franquista esta victoria marcó un momento crucial en la transición española por primera vez desde la segunda república un partido de izquierdas llegaba al poder por la vía democrática el Partido Socialista emprendía una ambiciosa agenda de modernización que incluiría la universalización de la sanidad pública la expansión de la educación y la integración en la comunidad económica europea los años de gobierno socialista transformaron profundamente la sociedad española así llevaron a camos reformas fundamentales como la ley general de sanidad que estableció el sistema nacional de salud la LOGS que se modernizó el sistema educativo y una profunda reconversión industrial que sin embargo estas transformaciones también tuvieron sus profundas contradicciones y costes sociales como el aumento del desempleo y el distanciamiento progresivo entre la dirección del partido y sus bases tradicionales que cagaron bastante descontentas sin embargo la era socialista también estuvo al mismo tiempo marcado por sombras y controversias como los escándalos de corrupción la reconversión industrial que acabó siendo bastante perjudicial para los trabajadores y el terrorismo de ETA y los GAL la respuesta de los GAL y mientras tanto la creciente desconexión entre el partido y su base social que desgastaron progresivamente al partido socialista y tras 14 años en el poder los socialistas fueron finalmente derrotados por el partido popular de José María Aznar en 1996 fueron 14 años de gobierno ininterrumpido es significativo observar como Felipe González quien fuera el líder calismático del PSOE en aquel momento y artífice de aquella victoria en 1982 ha experimentado una llamativa evolución personal desde entonces en el que una vez fue el símbolo de la transformación socialdemócrata española se ha ido escorando cada vez más hacia posiciones más conservadoras especialmente en los últimos años sus críticas constantes al actual liderazgo de Pedro Sánchez pero no solo a él sino también a Zabatero y su oposición a alianzas del partido socialista con otras fuerzas progresistas y su alineamiento con posturas cercanas a la derecha en temas como la monarquía o la cuestión nacional y territorial evidencian una deriva personal que contrasta fuertemente con su pasado político este distanciamiento entre González y el actual PSOE ha generado intensos debates y ha llevado a muchos a cuestionarse el legado del que fuera presidente del gobierno durante 14 años que se dice pronto y finalmente en un 28 de octubre pero de 2007 Argentina escribiría un nuevo capítulo en su historia con la elección de Cristina Fernández Kirchner como la primera mujer presidenta electa del país su victoria no solamente representó un hito en términos de representación femenina sino que también marcó la continuidad del proyecto político iniciado por Néstor Kirchner caracterizado por políticas de expansión de derechos sociales y recuperación de la memoria histórica durante sus dos mandatos Fernández impulsó medidas progresistas como la asignación universal por hijo que transformó la vida de millones de familias argentinas el matrimonio igualitario la ley de identidad de género y la nacionalización de YPF su presidencia también estuvo marcada por intensos conflictos con sectores conservadores y los grandes medios de comunicación no sé si se suena algo como eso evidenciando las profundas divisiones en la sociedad argentina la gestión de Cristina Fernández se caracterizó por un fuerte énfasis en los derechos humanos y la memoria histórica durante su mandato se aceleraron los juicios contra los responsables de crímenes durante la última dictadura militar se implementaron políticas de reparación para las víctimas y se promovió activamente la recuperación de la identidad de los nietos apropiados la presencia de Cristina Fernández se insertó en el contexto más amplio de la marea rosa latinoamericana un periodo caracterizado por el ascenso de gobiernos progresistas por toda la región su gestión junto a la de otros líderes progresistas como Lula en Brasil que por cierto volvió al poder hace poco José Mujica en Uruguay representó un intento de construir un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo dominante promoviendo la integración regional y políticas de inclusión social sin embargo su presidencia también se enfrentó a importantes desafíos incluyendo la crisis económica global del 2008 conflictos con el sector agrario y una creciente polarización política pero a pesar de estas dificultades el legado de sus políticas sociales y de derechos humanos ha dejado una marca imborrable en la historia argentina y latinoamericana y hasta aquí amigos y amigas nuestra cápsula del tiempo vamos con la clave internacional ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional empezamos nuestra clave internacional viendo como el vehículo que transportaba a Evo Morales expresidente de Bolivia ha sido tiroteado mientras él estaba dentro el expresidente Evo Morales ha acusado a Luis Arce de intentar asesinarlo el actual mandatario el mandatario de Bolivia ha negado cualquier implicación y ha ordenado una minuciosa investigación de hecho tenemos el vídeo en el que vemos como le dicen agáchate agáchate mientras le están pegando disparos y Evo Morales está el teléfono avisando de que les están disparando ahí se bajan corriendo se suben en otro coche y aquí ya se puede ver como hay disparos en la luna como ha sido herido el conductor en fin finalmente salió libre no se ha acogido a las personas que le estaban persiguiendo en el vídeo tampoco se ve muchas más cosas se ve simplemente como huyen unas imágenes que son bastante llamativas Evo Morales una persona muy reconocida a pesar de las últimas polémicas que ha tenido en su país al mismo tiempo vemos como las encuestas se ponen cada vez más reñidas en Estados Unidos recordad que me voy a Estados Unidos ya este jueves este próximo jueves me voy para allá para Estados Unidos para cubrirlo desde allí las elecciones estadounidenses no sé cómo mantendré Clave Barroso de una manera un poco más apagada un poco menos constante supongo porque estaré ahí en el territorio me gustaría un poco más poder hacer un podcast más pegado a lo nacional porque está en Estados Unidos pero los últimos sondeos están muy reñidos estamos apenas nueve días de la cita con las urnas que será el próximo 5 de noviembre y todo se va a repartir por apenas un puñado de votos en algunos pocos estados clave ya sabes Estados Unidos tiene 50 estados y los votos se reparten de una manera bastante distinta a la que se hace en nuestro país allí si en un estado ganas la mayoría de votos aunque sea por un voto te quedas con todos los compromisarios que serían como los representantes de ese estado y todos te los llevas tú y quien llegue antes a los 270 necesarios para gobernar pues conseguirá la presidencia de los Estados Unidos ¿qué pasa? que hay unos cuantos estados que apenas son 4 o 5 o 6 como mucho que son los que pueden variar de 50 seamos conscientes y que son los que le dará la victoria a uno o a otro y ahora mismo las encuestas están radicalmente ajustadas y sin embargo aquí está titulando el país que Donald Trump ha arrebatado el momentum a Kamala Harris que el momentum sería algo así como el liderazgo que ahora mismo en las encuestas parece que están dando aunque sea por poquito a Donald Trump a pesar de que los primeros días en los que Kamala Harris empezó a competir con él pues parecía que se lo iba a conseguir arrebatar está la cosa muy pero que muy ajustada mientras tanto este fin de semana hemos visto también bueno este fin de semana fue el anterior el anterior viernes como bombardeaba Israel la Irán una cosa que había prometido a Estados Unidos que no iban a hacer sin embargo lo han hecho pero de una manera muy quirúrgica simplemente ataques precisos contra objetivos militares de Irán en respuesta a un ataque previo que había hecho Irán que previamente había atacado Irán por contestar a los ataques que había hecho contra Hezbollah y contra el Líbano ya estáis viendo que estamos encadenando ataques justificados por otros ataques por otros ataques que ahora pues Teherán también ha dicho que Irán también ha dicho que va a responder sin embargo han sido ataques más localizados que de alguna manera podrían servir para contener una escalada mayor en la zona que es lo que preocupaba sobre todo a Estados Unidos ahora mismo en periodo electoral y mientras tanto que ocurre en Georgia el último día hablamos de que iba a haber el sábado elecciones bueno pues ha habido elecciones y resulta que la presidenta de Georgia no reconoce el resultado electoral y llama a la población a protestar contra el gobierno porque el gobierno ahí el primer ministro y la presidenta son de partidos distintos y el gobierno presuntamente ha podido manipular las elecciones el gobierno más próximo a Vladimir Putin la presidenta de Georgia es más próxima a Occidente y a la Unión Europea y está acusando de haber manipulado las elecciones de hecho han aparecido vídeos manipulando las urnas y metiendo más votos de los que debían en algunas ocasiones y bueno pues ahí actualmente un país que está disputando del lado de quien cae si del lado de la influencia rusa de Vladimir Putin o de la influencia europea y de Occidente que es lo que se están jugando ahí evidentemente hay muchos intereses internacionales que les trascienden a ellos que se están jugando en su país y hasta aquí amigos y amigas la clave internacional y ahora vamos como siempre con nuestras preguntas y respuestas ¿y tú? ¿qué opinas? en Clave Barroso bienvenidos y bienvenidas a ¿y tú qué opinas? donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas en el último capítulo no quedaba otra opción que hablar sobre Íñigo Rejón os pregunté vuestra opinión al respecto habéis ido un poco menos habéis opinado bastante menos sobre esto que sobre otros asuntos porque también creo que es que tampoco hay demasiado que opinar es decir es una situación lamentable que por fortuna se ha atajado con su dimisión temprana y con la condena de todos los partidos por mucho que diga Isabel Díaz Ayuso y también os preguntaba sobre Isabel Díaz Ayuso dándole plantón a Pedro Sánchez porque recordad que fue citada el pasado viernes y Ayuso dijo que no iba en contra del criterio del señor Alberto Núñez vamos a leer aquí a Miguel dice sin duda es una noticia muy impactante y lamentable Rejón fue de feminista para hacer todo lo contrario y muchas ya lo avisaron todas las cosas que están saliendo a la luz son simplemente asquerosas y horribles una barbaridad y enterarse de las últimas noticias cuando en la carta lo reducía todo a algo menos importante es indignante todo el apoyo a las víctimas es verdad que de la carta de lo que habíamos leído en el anterior capítulo a lo que finalmente hemos visto este fin de semana y que hemos estado comentando en mi canal secundario en el Ambarroso Clips hay una distancia bastante grande si no os habéis enterado que realmente hizo en este canal en Clave Barroso digo en Clave Barroso en Alambarroso Clips tenéis ahí la recopilación aquí John Muñoz o Jone Muñoz dice con respecto a Rejón muy sorprendida e impresionada como se puede apoyar algo y hacer lo contrario con sus actos y segundo en su carta no escucho un lo siento o lo lamento es verdad era un poco autocomplaciente diciendo el patriarcado me ha hecho así o unas lógicas neoliberales me han puesto en esta posición oye mira lo siento pero no seguramente tienes algo más de culpa más allá de si estás en lógicas neoliberales o no y añade que con respecto a Ayuso lo de señora le queda grande ya que demuestra poco respeto al presidente del gobierno y su falta de honestidad es pública y notoria en fin no hay por dónde empezar y aquí Kardius que dice menuda forma cursi tiene rejón de decir que se le ha subido la fama a la cabeza pues lo siento pero para cometer un delito hace falta inclinación y oportunidad la fama le habrá dado la oportunidad pero la inclinación la traía el de casa y ahora me gustaría que para el capítulo de mañana me respondáis a la siguiente pregunta ¿qué pensáis sobre la fotografía entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama en un mitin público de 2019 antes de la pandemia? ¿y qué pensáis si el Partido Popular ha sido o no ha sido torpe a la hora de hablar tanto de una fotografía porque hay alguna que otra fotografía de la que podemos hablar también entre Alberto Núñez y otra persona me gustaría leeros los comentarios al respecto de este asunto y hasta aquí ha llegado el capítulo de esta semana aprovecho para recordar de nuevo la semana que viene voy a estar entera prácticamente entera en Estados Unidos a partir de este jueves sobre todo cubriendo las elecciones el 5 de noviembre así que cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el asunto dejadla por aquí en la medida de lo posible y desde los hoteles donde me aloje intentaré seguir cubriendo algo de política nacional para no dejarlo completamente desatendido porque la política no duerme en este país es una auténtica locura pero evidentemente sí que tendré que darle un poco al freno porque estaré centrado en otros asuntos y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy hoy es lunes 28 de octubre yo soy Alán Barroso y esto ha sido Clave Barroso En Clave Barroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.